Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro En Pier Santi, cada campaña ratificamos nuestro compromiso para maximizar el rendimiento de tus cosechas Pier Santi, buenas cosechas Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado Richiher Buenos días Lo que nos viene ocupando en este último mes en esta salida de invierno larga que tenemos es el cuidado del pasto y alguno de ustedes se comunicó con nosotros acerca de alternativas para hacer rendir más nuestras alfalfas la verdad que no tenemos alternativas como mágicas como pueden decir vamos a producir más volumen si podemos incrementar la eficiencia de uso como primera medida yo trato de no desesperarme ante imprevistos hoy habían caído algunos chaparrones subió un poco la temperatura las alfalfas tienden a florecer que se me pasa si se te va a pasar y como tenemos poco volumen no hay problema tratemos de salvar el volumen principalmente y también lo que hemos hablado en algún otro momento siempre es bueno dejar pasar la alfalfa para tener la raíz con mucho carbohidrato y tener una buena reserva para los momentos en los que queremos ser o queremos castigarlo un poquito más al alfalfa para cuidar sí o sí nocheo a lo mejor podemos hacer nocheos un poco más largos a lo mejor si no estamos pensando en suplementar tiremos algún rollo durante la noche para meterle más materia seca hablando de más materia seca una muy buena alternativa algo que a mí me gusta me da muchos resultados es hacer un corte de pre-horeo aunque parezca mentira veamos ahí en las hileras por ahí que el material queda tirado en el campo parece no hay tanta eficiencia se levanta más materia seca y se levanta más volumen de materia seca ese es un punto a tener en cuenta otra puede ser un pastoreo por horas con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos con el tema del empaste cuando los animales vienen medio hambreado que los llevamos medio a la carrera tienden a buscar rebrotes abajo y ahí tenemos que ser muy cuidadosos con el empaste así que el uso del carminativo hoy por hoy al 100% y en la zona de tambo donde tenemos esas picadoras integrales esas picadoras a martillo a mí me da un resultado bárbaro si bien tenemos que mover tractor el número se te puede complicar pero salir a cosechar pasto para después darle en un comedero en una estructura como son los tambos medianos chicos para darle mayor eficiencia de uso a la alfalfa me rinde muchísimo porque estamos siendo mucho más eficientes y no estamos teniendo la pérdida por pisoteo así que guarda con esa opción si tienen la alternativa estos consejos los que veníamos repasando tiempo atrás los pueden ver siempre en nuestro perfil de Instagram de Espacio Forrajero o en el canal de YouTube de Campo Directo Blade repuestos para picadoras de forrajes importador exclusivo en Argentina cabezales Tomay Blade en todo lo que hacemos crecemos juntos Tolvas autodescargables vainero eficiencia agilidad en cada movimiento robustez con el equilibrio justo simple y versátil superarse es posible ¡Gracias!